Los lunes en el mercado público de La Chorrera suelen ser días bastante agitados. Es cerca de la una de la tarde y con un sol radiante el tráfico vehicular es pesado en Panamá Oeste. Hoy, por toque de queda, solo las mujeres pueden salir a la calle. Pero en este distrito panameño la realidad es otra. Los hombres también se aglomeran para comprar sus legumbres. Ningún cliente guarda el distanciamiento reglamentado y por el mercado pasean hasta parejas que cargan bolsas de fruta o caminan agarradas de la mano. A lo lejos se oye un silbato que anuncia a Ratón, el bien cuidado del área que intenta agilizar el tráfico. Es un señor de unos 60 años, edad de alto riesgo. Lleva una mascarilla un poco sucia que cubre solo su quijada. Pide dinero a los conductores y se acerca para pedir que no lo graben. Al igual que él, muchas personas que trabajan de manera informal se ven forzadas a buscar sustento a diario. Un vendedor nos cuenta que desde abril ya nada ha sido igual. Las ventas en el mercado han bajado, deben cerrar más temprano e incluso tienen más competencia. Hay vendedores en cada esquina de esta zona y a las barriadas llegan los carros con productos a domicilio. En una de las esquinas del mercado público está otro problema que ha empeorado durante la pandemia, una montaña de basura. Los desechos, amontonados muy cerca de los alimentos, no parecen generar ningún tipo de alarma en la población. Hasta la primera semana de julio, Panamá Oeste, con más de 7.000 casos de coronavirus, es la segunda provincia con más infectados del país. El hospital del área, el Nicolás Solano, llegó esta semana a su máxima capacidad. En este escenario surge la interrogante. ¿Cuántos asintomáticos caminan por las calles de Panamá Oeste?